Y con una inversión de más de 13 mil millones de pesos, la Secretaría de Educación garantiza para lo que resta del año el suministro de comida caliente transportada en la modalidad de almuerzo para 1,058 estudiantes de 3 a 5 años de grado jardín, prejardín y transición que participan en el currículo para la excelencia 40 horas en 14 colegios oficiales del distrito. La Secretaría cuenta con seis centros de producción de comida caliente. Allí se almacenan los alimentos, se preparan según el menú diario y balanceado que está programado para después ser ensamblados y distribuidos a otros colegios. Realmente es una estrategia que desarrolla la Secretaría de Educación como parte de su política de calidad, en la cual busca que los niños reciban un beneficio de alimentación acorde a las necesidades nutricionales que tienen ellos. Es importante destacar la decisión técnica de que debe ser un suministro de comida caliente. El proceso está supervisado para que los alimentos cuenten con el control de calidad necesario. Solo en este centro se producen 387 porciones de comida caliente que se llevan a otros dos colegios, más 800 desayunos y 700 almuerzos para este mismo. El desayuno es muy rico, nos dan fruta, nos dan huevo, a veces nos dan carne molida, pan, chocolate, es saludable. Nos dan muchas frutas y pues también a veces nos dan el almuerzo y en el almuerzo hay muchos vegetales y es rico. Nos dan frutas y comida para crecer. De esta forma se garantiza a los niños de primera infancia una alimentación balanceada y sana supervisada por nutricionistas. ¡Un saludo a la capital! ¡Un saludo a la humana!